Orgullosamente incluidos y aceptados en el movimiento olímpico como miembros oficiales, reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, con presencia en 23 estados activos de la República Mexicana. Nuestros eventos, como el reconocido Abierto Mexicano de Kickboxing, los campeonatos macro-regionales del centro, sur y norte, y la mayor celebración del deporte. El Campeonato Nacional de Kickboxing son auténticos espectáculos de destreza y pasión. A través de estas competencias, hemos consolidado nuestra reputación no solamente en México, sino a nivel internacional, como en este campeonato mundial pasado, ocupando el lugar número 8 en el medallero mundial. La calidad y competitividad que nos definen nos han llevado a ser protagonistas en los más grandes escenarios del mundo, conquistando títulos en el Campeonato Mundial de Kickboxing, los World Games, los World Combat Games, entre muchísimos otros eventos más. México ha brillado con fuerza y lo continuará haciendo, llevando el kickboxing a nuevas alturas gracias al esfuerzo y dedicación de nuestros atletas y toda la comunidad del kickboxing mexicano. Encargándonos de difundir el kickboxing, incrementar su desarrollo motivando a las personas y regulando el kickboxing en toda la República Mexicana. Todo esto para cumplir con nuestra visión y nuestra proyección. Los Juegos Olímpicos, que el deporte crezca y que el kickboxing esté en la cima de nuestro país, lográndolo con pasión, disciplina y orgullo mexicano. Somos Fenaquí Van Huaco México y juntos seguimos haciendo historia.